¿Cómo eliminar una segunda cuenta de Gmail? Hola a todos, en este video te voy a enseñar a qué es lo que puedes hacer si quieres eliminar una cuenta de Gmail solo en tu dispositivo o si quieres eliminar una cuenta por completo Para ello, lo primero que debemos hacer será entrar en las configuraciones y vamos a deslizar hacia abajo hasta encontrar la sección de cuentas Por aquí tiene que estar, aquí está Seleccionamos aquí y después en mi caso puedes ver que yo tengo muchas cuentas de Google Si yo quisiera eliminar alguna de estas cuentas, simplemente vamos a mantener presionado en alguna cuenta y después se nos va a mostrar este botón que dice quitar cuenta Presionas el botón de quitar cuenta y te va a preguntar si estás seguro de quitar la cuenta ya que si quitas esta cuenta perderás todos los mensajes, contactos y otros datos del teléfono Si estás seguro de hacer esto, presionas aquí en quitar cuenta y si no te regresas y ya Ahora te voy a enseñar a qué es lo que tienes que hacer si quieres eliminar una cuenta de Gmail por completo Te vas a ir a tus correos de Gmail Esperamos un segundo Después presionamos en nuestro icono de perfil que se va a encontrar en la parte de arriba Y presionamos en donde dice administrar tu cuenta de Google Esperamos unos segundos y ahora vamos a deslizar a la sección de datos y privacidad Vamos a deslizar hacia abajo Hasta encontrar la sección de borrar tu cuenta de Google Si borras tu cuenta de Google, significa que vas a borrar tus correos Toda la información que tengas en Drive Y básicamente todas las cuentas que estén enlazadas a ese correo Yo no te recomiendo que hagas esto, pero si quieres ya te enseña cómo hacerlo En sí, es así de fácil como puedes eliminar una segunda cuenta de Gmail en Android Y bien, esto fue todo por este video Deja tu like, suscríbete Y si tienes una duda, déjala abajo en los comentarios